Desde que nos conocimos, habíamos decidido que cada año nos regalaríamos un viaje para celebrar nuestros cumpleaños. No pudo haber una mejor decisión que la de viajar a este destino que nos ha regalado los mejores recuerdos para nuestras vidas. Recuerdos que tienen mucha aventura, adrenalina, sabor, amistades y diversión. ¡Acompáñanos en esta nueva aventura en Tarapoto! Para llegar, elegimos hacerlo con avión, ya que nos tomaría una hora y media aproximadamente. Una alternativa más rápida es la del bus, que toma alrededor de 24 horas. Actualmente solo se puede viajar a otras regiones del Perú portando doble mascarilla. Ya no es obligatorio el uso de protector facial, presentar declaración jurada o una prueba COVID. En la descripción te dejamos un enlace con todos los datos que debes tener en cuenta para tu viaje en avión o en bus. Para llegar al centro de la ciudad, tomamos una mototaxi, la forma más tradicional de movilizarte aquí. El pasaje cuesta entre 5 a 6 soles. Y los primeros días estuvimos alojados en Casa de Palos, a una cuadra de la plaza. Tiene un restaurante llamado Filpa Café que se jacta de tener uno de los cafés premiados internacionalmente. Nos encantó su decoración, llena de plantas y madera, su excelente señal de Wi-Fi y los respetuosos que fueron en la atención. Con todo, para pasar tranquilo tus días. No se imaginan lo emocionados que estábamos de empezar a recorrer Tarapoto. Tuvimos la suerte de hacerlo con un tour privado, con el que podíamos ir tranquilos y tener la libertad de hacer cosas como esto. ¿Están listos para nuestro primer día? Empezamos nuestra visita a la catarata Washiaku, uno de los destinos más conocidos en Tarapoto. Nos han dicho que el aforo adentro ya está flotando, así que están dividiendo por grupo para cumplir ciertos protocolos de bioseguridad. Así que a nosotros nos toca pasar 12 y 20, media hora debemos esperar. La entrada cuesta 10 soles por persona y tan solo caminando 5 minutos llegas a la catarata. Pero nosotros decidimos ir primero a la catarata La Golondrina, 20 minutos más arriba. Nos hemos dado la libertad de quitarnos la mascarilla porque somos los únicos en la caminata. Avisa en la entrada que quieres ir hasta La Golondrina. Ven preparados con zapatos adecuados, agua, bloqueador y repelente. Ah, y algo para la lluvia que acá uno nunca sabe. La verdad superó mi expectativa porque yo pensé que no iba a ser tan grande. Y finalmente hemos llegado a la catarata La Golondrina. Ahora sí nos vamos a la catarata Washiyaku. Esta es la mitad del camino. Se van a ir por esta estatua hacia allá. Está la catarata La Golondrina. Y por este camino van a encontrar la catarata Washiyaku. En esta catarata sí nos pudimos bañar porque tiene una rica piscina natural. ¡Uh, uh, uh! Eso es lo chévere hacer un viaje con un tour privado porque hacemos las paradas donde querramos, por ejemplo, ahorita para ver este espectáculo increíble. La tormenta ya, miren. Gracias a la Agencia Destino Verde por este primer día Pero ahora el hambre no perdona Este tour incluye hasta el almuerzo O sea, no te tienes que preocupar de nada en realidad Y bueno, nos ha traído un restaurante de comida regional Que está muy bueno, nos hemos pedido chaufa A los dos, tenemos harta hambre Bien merecido después de la caminata Definitivamente Es nuestro segundo día aquí en Tarapoto Y ya salió el solcito Hoy nos vamos a Lamas A unos 30 minutos de Tarapoto Conocida como la ciudad de los tres pisos naturales Por su relieve particular con tres mesetas También es una de las ciudades más antiguas de Perú Y por su riqueza cultural Fue declarada como capital folclórica de la Amazonía Para conocer más de ella Nos fuimos al Museo Chanca Y de la Diversidad Lamista No sabes todo lo que aprenderás acá Te recomendamos visitarla No puedes salir Nos cuentan que esta es la vestimenta Con la que se casan las personas aquí de Lamas Incluso hasta ahorita se sigue usando este tipo de vestuario No podía faltar darnos una vuelta por el Castillo de Lamas Para conocerlo y ver el paisaje desde sus torres Sin embargo, como nos habían hablado del famoso Inda Nochado Y como ya teníamos set No podíamos dejar de probarlo a una cuadra del Castillo Si está rico Si pasa suavecito Pensé que iba a ser así fuerte Qué rico Gracias por la recomendación, Eric Uy, pero el toque choca, ¿no? Gracias por la recomendación Sí, vale la pena ¿Y cuánto está la botellita? Trece soles Trece soles Vale la pena si vienen acá Este es el frutito Este es el árbol del trago que acabamos de comprar, ¿verdad? Lindán, ¿no se llama? Sí, el Lindán El árbol del Lindán Este es el trago Bandera de Lamas Después del tour en el Castillo de Lamas Hemos venido a este restaurante Que está muy bonito Miren Es la primera vez que tomo esto Juego de uva Heladito, ¿no? Está bien rico Para este soles Ahora hemos llegado A un mirador Vamos a ver qué tal está Hay muchas formas de viajar ahora en pandemia Puedes contratar un tour con un grupo Para distintos destinos turísticos Que cumplen con ciertos protocolos Pero también puedes viajar de forma privada Como lo estamos haciendo nosotros Y nosotros estamos con una agencia Que se llama Destino Verde Que ofrece tours privados Personalizados Entonces nos viene bien Porque van un poco más a nuestros tiempos Porque tenemos que grabar Queremos hacer paradas en distintos puntos Y estamos yendo con un guía privado En un auto solamente nosotros De esta forma como que se evitan también los contagios, ¿no? Bueno, sí, también es cierto Pero lo importante es que es un poco la libertad de tu tiempo No hay nadie que te apure Eso es lo que a nosotros nos gustó mucho Porque, como saben, nosotros grabábamos y todo ese tipo de cosas Recuerden viajar con empresas formales Te dije Agárrate, te dije Te dije, te dije Agárrate Casi te caes Pero, ¿por qué me reñañas? Tú debes apoyarme ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? Reñañigas No me lo sé Este es nuestro tercer día Y estamos en camino a conocer Las cascadas Carpichuyaku y Pichurayaku Tengan en cuenta que no hay señal Hay que hacerle caso al guía Porque nos ha dicho Agárrense de la baranda Estamos agarrados de la baranda Aunque no haya llovido Porque resbala un poquito Para este tour es importante traer Toallitas Si son de microfibra mejor Porque no ocupan mucho espacio Y sobre todo sandalias Porque ya hemos visto Que vamos a pasar por esa balsa Igual se van a mojar las zapatillas Igual por más que esto sea De trekking Y de repente no se moje mucho Por si acaso Hay un poquito de miedo Porque pensé que me iba a caer con la cámara Pero pasé rápido y seguro Menos mal Esta parte Este segundo tramo ¿Verdad? Después de cruzar el riachuelo Está un poco más accidentado Bastante accidentado Un poco más Bastante más Así es que Requiere una cierta destreza Adicional Y por fin llegamos a la cascada ¡Gracias! 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 Sorprendido Sorprendido Que vamos a cruzar en balsa ¿No? Sí Sorprendido El carro va a cruzar dentro de la balsa Sí Si vienes a Tarapoto No debes dejar de visitar Sauce Y vivir la experiencia De cruzar así el río Guayaga Llegar te tomará dos horas Y podrás pasar un full day O alojarte en los lodges Que están a orillas de la laguna Acá estaba muy nervioso Estaba con la cámara Con las mochilas No sabía dónde quedaba la cabaña Que habíamos alquilado Y Exun se me adelantó Y no quería quedarme atrás Porque le había preparado Una sorpresa por su cumpleaños Que gracias a Guillermo Un amigo de Sauce Y al personal del Lodge Pude hacerlo realidad Y sorprenderlo ¡Oye! ¡Chucu Chieno! ¡No te creo! ¡Chucu! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo! ¡Ja, ja! ¿Te gustó? ¡En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Jelicumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayy! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Ja, ja, ja! Mira está toda nuestra foto, que complicidad la tuya ¿Te gustó? Es la foto, la foto de mayor engagement, está bonito ¿no? Ay mira esta luz, comprima, y los globos son de tu color favorito Azul, cierto, ahora yo que voy a hacer, voy a hacer algo mejor Mira tu torta, mira tu torta, mira tu torta Ya tiene 31, eso, no puede ser ¿Te gustó? Si, lo partimos ya, esperamos a que venga el amigo Ay tengo hambre Ay yo lo voy a partir, chicos para que no viene, yo les he puesto dicho Guau Acá vamos a estar disfrutando, como señoras, bienvenido 31, soltero, no, no sos, sin hijos Te pasaste, estúpida Te pasaste Te pasaste ¿Te gusta la vista? Gracias Que guapa, gente Gracias Que guapa, todo el mundo Por Dios Nos quedamos en el Yaguas Lodge, un lugar hermoso donde alquilamos una cabaña para estar cuatro días al lado de la laguna disfrutando de todo con nuestros amigos Aquí decidimos hacer algo distinto, como conocer el fondo Quistococha y tener un tipo de turismo vivencial Como ustedes saben, aquí en la selva puede que llueve o no, así que ustedes tienen que venir preparados con zapatillas adecuadas para esta caminata porque puede ser que llueve en cualquier momento y toda esta zona se vuelve con mucho barro Este nos ha dicho que es un árbol purgante, ¿no? Un árbol purgante que se llama el ojé Nuestros antiguos pobladores tomaban eso porque antes no había las medicinas Varias de las hectáreas nos ha contado que es el papá de Peluchín, pero no llegó a comprar las propiedades de su abuelo Con este tipo de turismo ayudamos a la economía de las familias que viven de esta actividad y gracias a la agencia Destino Verde pudimos hacerlo Es el árbol de la cocona, la famosísima cocona Es pasar un día conociendo de las actividades de la pesca y de la cosecha Paseando en un lago muy hermoso para nosotros Un día tranquilo para toda la familia Pero ahora vamos a buscar algo más extremo ¿Te cansaste? Bastante Quiero ver la patata ¡Ah! Si vienes a Sauce no debes dejar de lanzarte a probar las actividades extremas sobre la laguna Muchas de ellas en el recreo del canyon Y acá hay bastantes actividades deportivas como por ejemplo el canopy, las motos acuáticas, la banana esa que te jala Tienes que sentir toda esa adrenalina que te causa Te aseguramos que no olvidarás las risas y el tiempo que pasarás con tus amigos, amigas, pareja o familia ¡Vamos a la de aquí! Vamos a ver el secreto y ya vienes ¡Como el secreto hay! ¡Como el secreto hay! ¡Como el secreto hay! ¡Como el secreto hay que vivir! Hay actividades desde 30 soles por persona Y la forma de llegar a este lugar es en bote desde el muelle de Saus O como nosotros lo hicimos, con una agencia que te brinda seguridad y garantía para disfrutar sin preocupaciones Gracias por ver el video Tienes que conocer la ciudad de Saus, tan tranquila pero con mucha diversión a toda hora Una ciudad que nos ha regalado hermosos recuerdos y amigos Recuerdos para toda la vida Y claro, donde no podíamos cerrar el día sin probar las motos acuáticas que Destino Verde nos llevó a Loic Vale mucho la pena hacer esto de las cuatrimotos Yo me sentí como en esas películas de... ¿Cómo se llama? De narcos ¡Gracias! En nuestros últimos días en Tarapoto nos quedamos en el Hotel La Patarashka a disfrutar de sus instalaciones Y a vivir la experiencia gastronómica que ofrece con sus exquisitos platos regionales Está a tres cuadras de la plaza y disfrutamos de una cena romántica Al día siguiente nos aventuramos a pasar la noche en el Lodge Canto del Río Que se encuentra a 20 minutos de Tarapoto en la localidad de San Antonio de Cumbasa Para ello, el tour operador de La Patarashka nos hizo el traslado Creo que si quieres un poco de desconexión de la ciudad Dormir con el sonido del río O hasta hacer teletrabajo con un ambiente relajado Esta puede ser una buena opción El Lodge cuenta con piscina Así que fue refrescante bañarse en cualquier momento El puente hemos caminado hacia el Lodge Y hace bastante calor El increíble es que tienen Netflix Y la sala es súper amplia para poder ver películas Nuestra última aventura consistía en conocer la cascada Wakamaillo Una ruta donde nos dijeron que cruzaríamos varias veces el río Hasta el momento va todo bien El camino es fácil, accesible No hay muchos mosquitos Y el sol está moderado También debe ser por la sombra que nos dan los árboles Esta aventura fue gracias a la agencia La Patarashka Exxon no puede cruzar el río sin zapatillas porque le duelen mucho las piedritas Así que se está colocando en medio del río las zapatillas Para que pueda cruzar bien Vamos a cruzar 5 veces Yo creo que ustedes se iban a poder cruzar normal Porque a mi se me dificulta un poquito por el tema de la cámara Y me da mucho miedo que se me caiga Y me da mucho miedo que se me caiga Esta caminata no es nada para mi Sobre la noche Sobre la noche Muñoz Es algo lo que nos sale Luego de muchos días se acaba nuestro viaje aquí en Tarapoto. Ya nos vamos, hoy día en la noche. Bien dicen que una forma de viajar es recordando lo vivido y Tarapoto nos ha dejado uno de los más bellos y divertidos recuerdos en nuestras vidas. Los invitamos a conocer este destino. Nosotros definitivamente volveremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alex cumple años el 31 de julio y yo el 29. Deseo que pasemos muchos cumpleaños juntos, viajando, sorprendiéndonos, amándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!